Se mueve bastante la información en las últimas horas, se dice que Ucrania atacó Crimea con 12 misiles ATAKMS, según los medios eslavos pasada la medianoche. Formaciones ucranianas llevaron a cabo otro ataque en la península de Crimea. La tripulación de un cazas U-34 de las fuerzas rusas logró destruir una fortificación y tropas ucranianas con el uso de bombas aéreas no guiadas FAP-500, dotadas de un módulo universal de planificación y corrección. Ha informado este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia. También publicó un vídeo que muestra momentos de preparación del caza y su armamento antes del despegue, como la aeronave sobrevuela las posiciones enemigas y el lanzamiento de cuarto bombas FAP-500 sobre ellas. Las bombas FAP-500, utilizadas por las fuerzas aeroespaciales rusas, fueron valoradas por los medios occidentales como un elemento de cambio en el conflicto de Ucrania por su potencial destructivo y su alcance de decenas de kilómetros. Desde Defensa detallaron que el ataque se llevó a cabo en la zona de responsabilidad de la agrupación de tropas. Rusas Vostok, este, según Mikhail Zvinchuk, desde la región de Nikolav se dispararon al menos 12 misiles tácticos operativos ATAKMS. Los objetivos de los ataques fueron los alrededores de Chernomorskoye, Yeppatoria y Zankoy. Los residentes de la parte noroeste de Crimea escucharon sonidos de sistemas de defensa aérea y explosiones. Aún no hay reporte oficial por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia, por el momento se desconoce que objetos fueron atacados, sin embargo, según Zvinchuk, teniendo en cuenta la elección de los asentamientos y la falta de sistemas de defensa aérea en los aeródromos, lo más probable es que el objetivo pudieran ser las posiciones de la 31ª unidad aérea, división de fuerza y defensa aérea. Debido a la ausencia de incendios y detonaciones secundarias, se puede esperar que el ataque haya sido repelido o que los daños causados hayan sido insignificantes. En vísperas del día de Rusia, el 12 de junio, las formaciones ucranianas están aumentando el número de ataques en Crimea. Anteriormente se utilizaban barcos y vehículos aéreos no tripulados, y ahora se utilizan misiles. Esta mañana ya hace varios minutos se declaró en Crimea una amenaza de misiles, lo que puede indicar el lanzamiento de misiles señuelo en dirección a la península. En tales condiciones, podemos esperar nuevos intentos de huelga en los próximos días. De otro lado de la información, la toma rusa de la localidad de Staromayorsk que causa 140 bajas al ejército ucraniano. El ejército ruso continuó su avance en el este de Ucrania y tomó hoy la localidad de Staromayorsk. De la región de Donetsk, según el Ministerio de Defensa de Rusia, las unidades de la agrupación militar Vostok, Oriente, continuaron adentrándose en la profundidad de la defensa enemiga y liberaron la localidad de Staromayorsk. De la República Popular de Donetsk, señaló la entidad castrense en su parte de guerra diario, según EFE. Según Defensa, esta agrupación militar causó 140 bajas a efectivos de cuatro brigadas del ejército ucraniano en las cercanías de Velika Novoselka, Bodiane, Neskuchne, Urozaine y Bugledar. El mando ruso informó también de avances en sectores del frente de Kharkov y Donetsk, donde las fuerzas rusas habrían mejorado sus posiciones tácticas, pese a los esfuerzos ucranianos de frenar la ofensiva rusa. El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró el viernes que Moscú no se propone acelerar el ritmo de la actual ofensiva en diferentes partes del frente, ya que eso significaría incrementar también el número de bajas en sus filas. Putin aseguró que el objetivo de la ofensiva en Kharkov es crear una zona de seguridad para reducirlos. Ataques de la artillería ucraniana contra las regiones fronterizas rusas. Pero Moscú está aún lejos de lograr su propósito. Los aliados occidentales de Ucrania están tratando de fortalecer el apoyo militar para Kiev mientras las tropas rusas han lanzado ataques a lo largo de la línea del frente de más de mil kilómetros, aprovechando un prolongado retraso en la ayuda militar de Estados Unidos, informa AP. Ucrania está luchando actualmente para contener un avance ruso cerca de su segunda ciudad más grande, Kharkov. A menos de 30 kilómetros de la frontera, Estados Unidos y otros aliados de la OTAN han respondido a la última ofensiva rusa permitiendo que Ucrania utilice armas que entregan a Kiev para llevar a cabo ataques limitados dentro de Rusia. La decisión podría potencialmente obstaculizar la capacidad de Moscú para concentrar sus tropas para una ofensiva más grande cerca de Kharkov y en otras áreas fronterizas. La semana pasada, Putin respondió advirtiendo que Moscú se reserva el derecho de armar a adversarios de Occidente en todo el mundo. Si suministran armas a la zona de combate y piden usar estas armas contra nuestro territorio, ¿por qué no tenemos el derecho de hacer lo mismo?, dijo Putin, que visitará Corea del Norte y Vietnam en las próximas semanas. No especificó a dónde podrían enviarse tales armas. Estados Unidos ha dicho que Rusia ha recurrido a Corea del Norte e Irán para reforzar su stock de armas. Relativamente simples, pero Moscú podría recurrir a su arsenal de misiles de alta tecnología para compartirlos con adversarios de Occidente si Putin decide cumplir su amenaza. La Fuerza Aérea de Ucrania podría mantener algunos de los F-16 en el extranjero para protegerlos de los ataques rusos. Ucrania podría mantener algunos de los aviones de combate F-16 que están programados para recibir de sus aliados occidentales en bases extranjeras para protegerlos de los ataques rusos, dijo este lunes un alto oficial militar ucraniano, informa Bélgica, Dinamarca, los Países Bajos y Noruega se han comprometido a proporcionar a Ucrania más de 60 aviones de combate F-16 fabricados en Estados Unidos para ayudarla a repeler los ataques rusos. Actualmente, los pilotos ucranianos están recibiendo entrenamiento para pilotar los aviones de combate antes de las entregas, que se espera que comiencen dentro de unos meses. Seriyo Lutshov, jefe de aviación de la Fuerza Aérea de Ucrania, dijo que, un cierto número de aviones se almacenarán en bases aéreas seguras fuera de Ucrania para que no sean objetivo aquí, o Lutshov dijo a Radio Free Europe barra diagonal Radio Liberty, financiada por el gobierno de Estados Unidos, que esos F-16 podrían usarse para reemplazar aeronaves dañadas mientras están en reparación así como para entrenar a pilotos ucranianos en el extranjero. De esta manera, siempre podemos tener un cierto número de aviones operativos que corresponda al de pilotos disponibles, dijo. Si hay más pilotos, habrá más aviones en Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha advertido que Moscú podría considerar lanzar ataques contra instalaciones en países de la OTAN si albergan los aviones de combate utilizados contra intereses rusos. Si están estacionados en bases aéreas fuera de las fronteras ucranianas y se utilizan en combate, tendremos que ver cómo y dónde golpear los activos utilizados en combate contra nosotros, dijo Putin el año pasado. Supone un grave peligro el que la OTAN se vea cada vez más involucrada en el conflicto. Rusia ha sorprendido Occidente con un ataque devastador en Ucrania, escuchen bien estos datos. En un solo día las fuerzas rusas derribaron un helicóptero Mi-8 y eliminaron a 1600 soldados ucranianos en múltiples frentes de batalla, es decir en menos de 24 horas este despliegue de fuerza, está mostrando la capacidad militar letal que Occidente no esperaba que fuera desplegado en estos momentos. Las fuerzas de la flota rusa del Mar Negro, destruyeron 5 lanchas no tripuladas el día de ayer, mientras que las defensas antiaéreas rusas derribaron un misil antibuque Meptuno, 4 misiles tácticos AX y 7 proyectiles de los famosos sistemas y Mars y también Vilca. Occidente por supuesto se está planteando múltiples dudas, ¿cómo es posible que Rusia haya podido coordinar un ataque de semejante devastación en tan poco tiempo? ¿Qué implicaciones tiene esto ahora para el futuro de la guerra en Ucrania? ¿Y por qué Occidente subestimó tal vez la capacidad de respuesta que Rusia tendría frente a la escalada que vimos durante toda la semana? Pues ahora estaremos esperando ¿cuál va a ser el próximo movimiento de algo que parece no tener fin? Porque las fuerzas rusas sorprendieron con los ataques en múltiples frentes. Por la noche, los sistemas de defensa aérea rusos interceptaron y destruyeron 4 drones ucranianos en el cielo sobre la región de Bryansk, informó el Ministerio de Defensa ruso. Durante la noche pasada, se detuvo un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista utilizando vehículos aéreos no tripulados de tipo avión contra objetivos en el territorio de la Federación Rusa, dice el comunicado oficial del departamento. El gobernador de la región de Bryansk, Alexander Bogomath, aclaró que un dron fue derribado sobre la región de Bryansk y 3 sobre Nablinsky. En todos los casos no hubo víctimas ni destrucción. Los servicios operativos y de emergencia están trabajando en los lugares donde se estrellaron los drones. Añadió Bogomath. Los ataques con aviones no tripulados ucranianos contra las regiones fronterizas rusas se han convertido en un hecho casi diario. Los ataques más frecuentes son las regiones de Belgorod, Bryansk y Kurs. Este nivel de devastación en menos de 24 horas ocurrió comenzando por el frente del grupo norte en la línea de Arkov. No solamente avanzaron en sus posiciones a lo largo del frente, sino que también las tropas rusas infringieron un golpe muy fuerte contra la 57ª Brigada de Infantería motorizada. También asestaron un golpe a la 25ª Brigada Defensa Territorial cerca de Granov y también cerca de Konstantinovka. Repelieron ahí 6 ataques y contraataques de diversas brigadas ucranianas, según la información del Ministerio de la Defensa de Rusia, aniquilando en este frente a 180 soldados junto con varios vehículos blindados, tanques militares, por supuesto equipo occidental muy importante significativo del nuevo paquete de ayuda militar. Las fuentes informan de la continuación de las hostilidades activas en varias direcciones. No se observan avances significativos en el sector del frente de Zaporozhye. La actividad principal se centra en batallas posicionales y duelos de artillería en la zona de Rabotino y al noroeste de Berboboy. En el frente de Donetsk, las tropas rusas continúan su ofensiva en la zona de Konstantinovka, combatiendo y limpiando territorios en Paraskovievka y Georgievka. En Krasnogorovka, los combates urbanos continúan con el apoyo de la artillería y la aviación. Continúan los feroces combates en las afueras de Karlovka y en la zona de Yashnogorovka, donde las fuerzas rusas buscan nuevos avances hacia zonas pobladas. En la zona de Chashov-Yar, las tropas rusas avanzan en los suburbios del este de la ciudad hacia el canal Sebersky-Donetsk-Dombas, donde ya se han logrado algunos éxitos. La parte central del microdistrito está bajo el control de las tropas rusas. También se observaron avances en la zona de Ivanovsky, donde continúan las batallas por alturas estratégicas. Y mientras esto pasaba en el frente del norte con las tropas del norte, en el otro frente ruso en el frente de Kupians, el grupo de fuerzas del oeste tomaba posiciones simultáneamente todavía más más ventajosas, atacando a las brigadas mecanizadas y de defensa territorial ucraniana, causando la pérdida de 495 militares al mismo tiempo que destruía también equipos militares de fabricación estadounidense. Este avance coordinado en estos dos frentes, pues ya estaba demostrando que no solamente se trataba de un ataque muy serio, en donde la capacidad de Rusia para mantener esta línea de defensa estaba escalando en menos de 24 horas sino que también ya estaba mostrando signos de un contraataque a gran escala. Este era apenas el comienzo porque al punto que esto sucedía en la otra línea en el Danest, el grupo de fuerza ruso del sur, también estaba mejorando su posición, y también lanzó otro ataque simultáneo. Ahí a varias brigadas ucranianas tuvieron la pérdida de 400 combatientes y destruyeron obuses y vehículos de combate. Las fuerzas rusas también eliminaban dos depósitos de municiones y con eso por supuesto eso representaba un golpe letal porque hablábamos de reducir las de por sí ya escasas capacidades de combate ucraniana que en este momento está urgiendo por más municiones. Y estas eran de las pocas que tenía para abastecer al frente en esta zona, estos son en tres frentes, pero a esto se sumaba otro ataque simultáneo más en Abdeyevka en donde el grupo de fuerza ruso del centro también estaba lanzando otro ataque coordinado contra brigadas mecanizadas y de cazadores ucranianos a pesar. De los contraataques contra estos casas ucranianos las fuerzas rusas causaron 340 bajas y destruían vehículos obuses. El grupo de fuerzas sur mejoró su posición a lo largo de la línea del frente y asestó varios golpes contra las tropas y el equipo militar de las vigésimo octava, trigésima, quincuagésima sexta y nonagésimo tercera brigadas mecanizadas y la decimosegunda brigada de fuerzas especiales de la Guardia Nacional cerca de las localidades de Zaliznianskoje, Grigorovka, Elizabethovka, Ivano Darievka y Kurdiumovka de la República Popular de Donetsk. Asimismo, las FFA de Rusia repelieron un contraataque de la centésima decimosegunda brigada de defensa territorial. Kiev sufrió hasta 375 bajas militares, entre muertos y heridos. Además, perdió dos vehículos blindados de combate, cuatro camionetas, un sistema de artillería autopropulsado de 155 milímetros M109 Paladin y un obús de 105 milímetros M119 de fabricación estadounidense, un obús de 155 milímetros FH-70 de producción británica, un obús de 152 milímetros Mstavé, un obús de 152 milímetros DT-20, dos obuses autopropulsados de 122 milímetros Vozdika. También fue destruido un depósito de municiones de las tropas ucranianas. Y por supuesto que lanzaron aquí una ofensiva iba a gran escala en la línea de operaciones del sur del Donetsk. También se estaba abriendo en esos momentos otro frente simultáneo en donde el grupo de fuerzas rusos tomó posiciones todavía más favorables, atacó a la 58ª Brigada de Infantería Motorizada, causando la pérdida de más de 135 soldados y destruyendo un obús de autopropulsión modelo GOP. Y en el frente de Gerson por todos los frentes, los estaban atacando de manera coordinada. Pero también en un ataque que no se había visto me atrevería a decir en el frente en Gerson, al mismo tiempo el grupo de fuerzas rusos del Niper. Infringía golpes a las tropas ucranianas cerca de Leopolis de un ataque a gran escala sorpresa pues una operación especial en donde las fuerzas rusas estaban destruyendo en total ya con esto una cantidad de 610 aviones militares ucranianos. En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 610 aviones militares ucranianos, 276 helicópteros, 25.463 drones, 528 sistemas de misiles antiaéreos, 16.304 tanques y otros vehículos blindados de combate. Igualmente, según el Ministerio de Defensa ruso, fueron eliminados 1.331 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 10.240 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 22.387 vehículos militares especiales. El buque de guerra ruso con misiles hipersónicos Circon se acercó a las costas de Estados Unidos a una distancia de 180 kilómetros. La fragata Almirante Gorskov, equipada con misiles hipersónicos Circon, llegó a la capital de Cuba, la Habana, a sólo 180 kilómetros de la costa estadounidense. La visita generó una importante atención internacional y aumentó las tensiones en la región. El Almirante Gorskov es uno de los barcos más modernos de la Armada rusa, capaz de transportar misiles hipersónicos que tienen alta velocidad y maniobrabilidad, lo que dificulta su alcance para los sistemas modernos de defensa antimisiles. Además, se espera que llegue al puerto de la Habana el submarino nuclear de Kazán, que también es portador de misiles de crucero e hipersónicos. La aparición de dos poderosos buques de guerra rusos muy cerca de la costa estadounidense ha generado preocupación en Washington, especialmente a medida que se intensifica la confrontación con Moscú. Kartapolov, los F-16 y sus aeródromos fuera de Ucrania se convertirán en un objetivo legítimo para las fuerzas armadas rusas. El jefe del Comité de Defensa de la Duma Estatal, Andrey Kartapolov, dijo que los cazas F-16 y sus aeródromos fuera de Ucrania se convertirían en un objetivo legítimo para el ejército ruso si participan en misiones de combate. Tal declaración enfatiza la seriedad de las intenciones de Rusia de contrarrestar la participación de fuerzas extranjeras en el conflicto. Kartapolov enfatizó que el uso de los F-16 en operaciones de combate contra Rusia podría conducir a la expansión de las operaciones en el territorio de otros países que proporcionan sus bases para estos aviones. Los F-16 transferidos a Ucrania se almacenarán fuera del país. Ucrania puede tener más cazas F-16 a su disposición, pero no todos tendrán su base directamente en territorio ucraniano. Así lo anunció el jefe de aviación del Comando de la Fuerza Aérea de Ucrania, Sergei Golubsov. Golubsov señaló que muchos países que tienen F-16 en servicio están cambiando gradualmente a F-35 más modernos. Esto crea oportunidades para aumentar la cantidad de F-16 que podrían ofrecerse a Ucrania. Casi todos los países que tienen F-16 en servicio se están reequipando gradualmente con F-35, por lo que habrá más aviones de este tipo y probablemente también se ofrecerán a Ucrania. Dijo Golubsov. Además, algunos de los F-16 ucranianos tendrán su base en centros de entrenamiento de otros países para formar a pilotos ucranianos. Hoy se sabe que Kiev recibirá más de 80 cazas F-16. Mientras que Estados Unidos también puede asignar unas dos docenas de aviones a Ucrania. El presidente estadounidense Joe Biden cree que desciende de uno de los héroes revolucionarios que combatió en el siglo XVIII por la independencia de las colonias británicas en Norteamérica, según lo afirmó este sábado durante una cena de estado en París. Como prueba de sus afirmaciones, Biden citó una leyenda familiar sobre la supuesta conexión de uno de sus antepasados con Gilbert Dumontier, marqués de la FIEC, héroe de la guerra revolucionaria estadounidense y figura clave de la revolución francesa de 1789. Mi segundo nombre es Robinette, recordó Biden. Supuestamente, mi abuelo me dijo que esto estaba probado, que soy hijo de la revolución americana, porque Robinette vino con la FIEC y nunca regresó a casa. Se quedó en Estados Unidos, continuó. Entonces, eso me convierte en un hijo de la revolución estadounidense, declaró el líder estadounidense. Pero aún no he podido probarlo. Entonces, tal vez uno de sus genealogistas pueda resolverlo por mí, sugirió.